Muy buenas a todos chavales, estamos de nuevo en un gameplay de GTA V Y bueno, hoy os voy a enseñar a cómo subirse al teleférico, ¿vale? O sea, bueno, al teleférico, al techo que hay en el teleférico, ¿vale? Este que está aquí en la montaña más alta de Los Ángeles, ¿vale? Y hay que subirse, como ahora veréis, transición Hay que subirse por aquí, por el hierro este de aquí Por el otro no, que es muy complicado Y veréis aquí que lo intento varias veces Lo pongo y lo pongo a la tercera El que me sale lo pongo a la tercera, en plan a la tercera o a la vencida Pero lo intenté más veces que Cristo, ¿vale? Bueno, esta ya es la que... Esta ya es la final en la que lo consigo Tampoco es que sea muy difícil, pero... Pero bueno, hay que tener un poco de calma Ahí estoy enderezando la moto Que os lo recomiendo que lo hagáis Porque si no, no os va a salir Y bueno, esto es más bien O por aburrimiento O para tirarte desde el tejado para abajo Porque yo me tiro, ahora lo veréis Y está bastante guapo Voy ahí con mucho cuidado para no caerme Porque ya llevaba su tiempo intentándolo Y ahí lo consigo Bueno, ahora hago una pequeña transición Y... Y ahora es cuando me tiro, ¿vale? Aquí... Sí, sí Y ahora... ¡A la mierda! ¡Puta vida! No sé cómo no me mato aquí en la primera Yo me pensaba que me iba a tirar Y me iba a reventar Pero bueno, me caigo aquí ya Tropezándome con una piedra Me rompo ahí la cabeza contra la roca El cráneo me lo rompí ¡Uf! Madre mía Aquí ya empieza a ser un poco el loco Y me tiro Y ahora me tiro Bueno, este... Así es como se sube al tejado del teleférico Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡A la próxima! ¡A la próxima!